Allí donde el perdón es lo de menos Allí donde se muere de verdad Allí donde vivir es como un sueño Allí yo sé que tú me buscarás Allí donde terminan las palabras Y donde el ser humano está de más Allí al despertar cada mañana Mi ángel de la guarda, tú serás Y al fin seremos luz, seremos dos Al fin la cruz pesará menos La llevas tú, la llevo yo Y al fin podré sentir Que ya no estoy en el lugar equivocado Y allí por fin volveré a amar Y allí por fin Seremos dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!